Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el capítulo 5 de un Jammerlami Y vamos a ver con qué nos sorprenden hoy En el anterior fuimos en un avión, chicos, como sabéis Flipé bastante con eso Vamos a ver con qué nos sorprende en este capítulo de hoy, chicos Vamos allá Eso fue una aventura, ¿eh? Gracias ¡Aaah! I only have three more minutes But I'm close enough now Thanks, sir Guitar Guitar My guitar Where did I put it? Oh, no I left it on the plane Oh I gotta get me a guitar Hey, there's one May I help you? Yeah, um, I'm looking for a guitar What kind? Well, um, a cool one with awesome sound and has reclining seats, power steering and dual airbags I don't have time for jokers Oh, no, no, no I'm sorry I just want one that's cool and cheap and, of course, the sound quality's got to be superior Hmm, a greedy girl, ain't ya? Oh, please I'll do anything Anything, please Anything? Casino here, casino there Casino Help! Go away! You said anything, didn't ya? Come on Let's make a guitar But, but I don't think exactly Whatever Casino here, casino there Casino in my hair My guitar's in my mind Leave a guitar Baby No, 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 no No, no, no Bueno, pues chicos Este nivel La verdad es que es un insulto Para la naturaleza Vale, lo censuraron en muchos países y todo Porque para hacernos una motosierra Y encima Enseñarnos, o sea Talando árboles Matando árboles Que vamos Que está mal, vale, coño O sea Que esto está muy mal Esto de talar árboles Por diversión, ¿sabes? Que eso no se le digo, coño Madre mía Y fue Censurado en muchos países Pero bueno Como también es un juego Pues tampoco Le vamos a dar muchas vueltas ¿Sabes? O sea Que no pasa nada Es un juego Es para divertirse Y ya está Que no mueren árboles De verdad ni nada O sea que tranquilos Parezco ya aquí De... ¿Cómo se llamaba? La asociación Esta parte me encanta Me encanta tanto Que la voy a fallar Esta parte me encanta Nunca utilicen las cadenas de YouTube Porque nos queremos hacer una guitarra Y tenemos que talar árboles Quiero hacer dobles Porque quiero subir a bien Y yo sé que así Y yo sé que así Colocen Vamos a empezar Todo Y él Sigue No quiero oír que no tengas tiempo, que llegas tarde a tu concierto, ¿vale? Porque estamos llegando tarde al concierto de nuestra vida, de Milkan. ¿Ves? Una buena guitarra, vamos a paricar. Nunca utilicéis las cadenas de Eugene, ya sabéis. Es que si no hago doble voy a bajar a mal. Vale, si veis que no hablo mucho... ¡En la última he fallado! No me lo creo, chicos. ¿Habéis visto cómo he fallado? En la última. Bueno, así lo habéis escuchado otra vez y eso. Yo lo intento en la eje que haga falta y sin corte ni nada en el vídeo. Bueno, sin corte si no hace falta. Si ya me tiro mucho, pues ya lo cortaré. Yo creo que disfrutéis conmigo. Creo que ahora entraré en el cool mode. Me encanta eso. No, 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 no. Ahí se va para atrás y para adelante. Nada, no me sale el cool mode, chicos. Vamos, date prisa. Es que hay que estar hablando. Tengo que estar hablando, escuchando, haciéndolo bien, muchas cosas, chicos. De verdad, o sea, lo siento mucho si no hablo mucho. Voy a fallar. Pues no, no he venido a jugar con los ciervos y los conejos. Si solo los conejos son un poco mal, eh. Es que parecía un violador cuando nos saca la motosierra esa. Parecía un violador en el pavo. Yo lo veo y me cago. Nunca utilicéis las cadenas de Joachim. Vamos, ese cool mode te quiero ver ahí. Vale, me he fallado. Cool mode. Y si miráis abajo es porque estáis en la pantalla. Bueno, ya lo sabréis. Sí, no tengo tiempo, amigo. Me estás consumiendo el tiempo con tu canción. Eso es todo chungo, eh. Cuando ponen cuadrado y X cuadrado. Vamos a fabricar. Vale, haciéndolo soy cool mode en esta última lastroza. Mierda. Bueno, da igual, no pasa nada. Madre. No lo hemos pasado. Vale, ya nos podemos ir con el trabajo bien hecho, chicos. Bueno, con el trabajo. El chico ese... Bueno, chicos, pues ya nos vemos en el próximo capítulo. Ya tenemos una guitarra, por lo que hemos visto. Ya la tenemos fabricada. Lo hemos hecho con un árbol. O sea, me ha matado un árbol para fabricar una guitarra. Muy bonito todo. Una lección muy bonita. Y ya nos vamos para el concierto, chicos. Ya nos vamos para el concierto ese tan importante que tenemos. Y vamos a ver el próximo capítulo de qué trata, chicos. Vamos.